Saludos amigos del equipo Perro Zorro, bienvenidos a la Laguna Aramara en el sector Puntzara de Loja. Nuestra ruta inicia en el rodel de la Universidad Nacional de Loja, nos dirigiremos hacia el barrio Puntzara, podemos hacerlo a través del bus que hay la línea o a pie. Este video lo hago porque algunos amigos me han estado preguntando dónde podemos acampar en la ciudad de Loja. Una de mis favoritas es esta laguna llamada Aramara o la Laguna de Puntzara por el paisaje que tiene, porque tiene zonas que se prestan para camping y además porque está cerca de la ciudad de Loja en caso de alguna emergencia. Además el sitio es bastante seguro. Nuestro siguiente punto de referencia es el rodel de la Julio Arduñez ubicada en la avenida de integración barrial. Tomando como referencia la Escuela de Sindicato de Choferes, hemos llegado a la entrada al barrio Puntzara. Desde aquí vamos a tomar el camino hacia la izquierda, que es el que nos llevará a la laguna. La ruta está bastante clara, pero si necesitas más guía, la gente del lugar es muy amable, puedes acercarte a esta casita roja, que es una tienda y los fines de semana faenan, así que de paso apoyas a la producción local. Un llamado a nuestras autoridades en el ámbito turístico para que restauren la mitad del letrero que no está, pero en tanto nosotros seguimos caminando y ya ingresando la ruta para ir a la laguna. Como siempre recalco, ya saben la regla de los portones, no los abran, traten de pasar por un lado, porque si no después el ganado se escapa. De camino a la laguna principal dimos con este reservorio. Nos comenta una amiga del sector que en un tiempo de Paco Moncayo nos dijo, no sé si es el nombre correcto, pero que dijo que él tenía el proyecto de hacer reservorios en todo el país, sin embargo el presupuesto no alcanzó. Y es la gran pena de las obras públicas en el Ecuador, obras a medias. Entonces tenemos este reservorio que asumo que costó sus recursos, sin embargo ahora está abandonado. Yo creo que hubiera sido una gran ayuda para la gente del sector. Y luego de una caminata de aproximadamente 30 minutos desde la Universidad Nacional de Loja, hemos llegado a la laguna. La verdad es que la laguna es bastante amplia, es muy bonita y sobre todo el paisaje es increíble. Creo que lo primero es pertinente hacer una aclaración respecto del nombre. A esta laguna la denominan la Laguna de la Cruz, la Laguna de Ponzara, pero el nombre real de esta laguna es Laguna Aramara. De hecho, María Aramara... Le había bautizado ya el dueño de esta estación. Le habían bautizado a la laguna que se llame María Aramara. María Aramara se llama propiamente. Eso le había puesto el nombre a un sacerdote al fin, le había venido a conjurarle a la laguna. Le había bendecido. Porque había sido brava también. ¿Algunos muertos de esta? Sí, había sido brava. Entonces, en la presa que era brava, pues, el dueño de esta acción que había comprado esta pieza, él le había hecho conjurarle. Entonces, cuando le conjuraron, ahí le pusieron nombre. Y desde ahí se amasó también a la laguna. Bueno, y si ya llegaste hasta la laguna, pues, tienes que ir al mirador de la cruz, que está aquí bien cerquita. Ahorita vamos a subir y a cronometrar cuánto tiempo tardamos. Pero el sendero está muy marcado. Ahí están nuestros amigos que ya están comenzando a subir. Y esta es la decisión que deben tomar los caminantes. Tenemos un camino que va allende al cerro, que es sumamente cuesta, pero que es bastante cercano. Por otro lado, tenemos un camino que es lo que se le conoce como travesía o como ladera, que es más suave, pero, sin embargo, implica dar la vuelta a la montaña. Cuando llegues aquí, pues, tendrás que tomar tu decisión por cuál quieres ir. Nosotros tomamos la ruta que dijeron la ruta de los viejitos, pero vamos bastante bien. Por otro lado, nuestros amigos que tomaron la ruta de la cuesta, por ahí van muriendo. Ahí están muriendo. Cuestión de decisiones en la montaña. A un paso moderado, en 20 minutos hemos llegado a la cima del mirador. La verdad, desde aquí se ve genial. Ahí está la laguna Aramara. Por allá puedes ver el parque eólico. Y tenemos una vista desde otro ángulo de la ciudad de Loja. La verdad, un lugar súper bonito. Está bien agradable. Y aquí está el mirador de la cruz para aquellas personas que suben por devoción religiosa. La segunda leyenda es de cómo nació esta laguna. Evidentemente es una leyenda, entonces no estamos hablando de hechos que sean estrictos. Puede tener algún elemento de fantasía o alguna variación que me gustaría que si ustedes la conocen me cuenten en los comentarios. Y que cuentan que en alguna ocasión estaba un señor arando acompañado con su esposa y un bebé. Dice que su esposa estaba lavando ropa en un pozo pequeñito, no en esta laguna tan grande, sino en un pozo pequeñito, y de pronto hubo algún evento, un evento sobrenatural, de pronto una tormenta o algo. Y nació de ese pozo la laguna y ellos se quedaron atrapados ahí. Lo que en nuestra cultura se le conoce como quedarse encantados. Lo que había se viajado de la laguna es un día viernes santo que un señor había estado arando ahí. Y como era por el día viernes santo, día de fiesta, seguramente ahí fue algún delito espiritual que se formó la laguna. Llevió un fuerte aguacero y se formó la laguna y la gente se quedaron a enterrarse en esa laguna. Desde ahí, pero esos eran los antepasados que yo también no recuerdo quiénes decían eso. A raíz de esta historia de encantamiento que le da un toque sobrenatural a las lagunas, esta laguna es sumamente peligrosa. Yo considero que es por el asunto del fango, pero existen personas que han fallecido en esta laguna por diversos accidentes. Por ello, no es recomendable nadar y la gente del lugar considera que es por este encantamiento que la laguna es brava y se hace quedar a la gente que se mete en sus aguas. Bueno, es un poco de la historia de Loja para considerarla y para guardarla en nuestras memorias. Bueno, este ha sido el final de nuestro viaje. Denle like a los videos, suscríbanse y búsquenos en Facebook como Perro Zorro y en YouTube como Wilson Alcócer.